de Gran Hermano. Sí, la última eliminada la fueron y fue muy gracioso. Pestañera, le dicen, y en el debate alguien se le escapó y le dijo pestañera, porque ella tiene siempre las pestañas. Ah, las pestañas, nunca las perdió. ¿Qué se hace a hacer? Ella sí sabe y se llevó todo, de hecho, para hacerle uñas y las pestañas a las compañeras. Pestañelas. Igual, una vez la mostraron sin las pestañas, para mí es mucho más linda. Ah, yo lo mismo pienso cuando las chicas se ponen tantas pestañas. La Curveto se pone muchas pestañas, cuando está sin pestañas, Dios. Son nenas, son chiquitas. Bueno, pero son chiquitas y les divierte todo ese tipo de cosas. Se fue. La que se puso a llorar desconsoladamente fue Coti, que fue quien la votó a Daniela. ¿Y por qué lloraba? Porque es una falluta. Es falsa, pero es muy divertida. No, le dio culpa. Falsa, gritan todos otra vez. La verdad, no le dio culpa. No le dio culpa, quizás le dio culpa. Yo la abanco fuerte igual, porque eso vale. Vos tenés que tratar de sacar a los demás y llamate estrategia a lo loco. Hizo una jugada... Porque para mí fue espectacular. A la vista de todos. Sí, 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 creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Bueno, se fue, pero puede tener posibilidades de volver, porque ahora viene el repechaje de los ex participantes. Creo que hoy es el día que los hermanitos, los que están adentro, van a votar a uno. Ellos van a elegir a unos y después el público va a elegir a otro. ¿Quién crees? Pero los que se fueron, nada nuevo, no son nuevos, porque entraron dos nuevos. Entraron dos nuevos, pero ahora van a entrar ex. ¿A quién crees? El que eligen ellos, entra ahí en el momento, lo eligen, lo votan ahí y en el momento van a estar los, creo que son, no sé, no, 10 son un montón. Si yo te pregunto, ¿cuántas personas quedaron dentro de la casa ahora? ¿Sabes? Y ahora está Maxi, Conejo, Coti, Alfa, Ariel, que entró el nuevo, Camila, Romina, Coti y Conejo ya los nombré. ¿Quién? ¿Me falta alguno más? Son Ciago. Ah, Tiago, Nacho, ¿y quién más? Y Julieta, 10. Ah, 10. Ya lo dije, 10. Quedan muchos todavía, muchos, muchos, muchos. Sí, todavía hay muchos y van a entrar los dos más. Y da para... Y lo estiraron porque la verdad es que la está rompiendo hace pico de rating, un éxito tremendo. Es el rating de la televisión argentina. Entonces lo estiraron un poco. Igual Del Moro todo el tiempo les aclara que no van a estar más tiempo cuando entran gente. No sé cómo van a ser porque... A ver qué dice Del Moro, ¿qué dice? A ver, vamos a ver, a Del Moro, Daniela y Del Moro, a ver. Dice también. Bueno, bueno. Cómo sufre por Tiago esta chica. Y Camila, que es la nueva, la que ingresó nueva, le decía, dejá de estar atrás de él. Vas a ver que cuando no le desbola, él va atrás tuyo. No te estás valorando. Afuera tenés una fila de tipos que te están esperando. Y lo que hizo fue a Tiago y se lo contó. En vez de aplicarlo para su vida, le contó, sí, llora por Tiago, se hace un problema. Igual me dan ganas de entrevistarla a Daniela porque hay preguntas que no le hicieron. Por ejemplo. Se la hice ayer al papá de Daniela Lam. porque hay un rumor que está corriendo muy fuerte que dice que Daniela habría salido con el ex esposo de Romina. Hubo un video donde Romina lo cuenta a un compañero. No, es verdad. Es verdad que corre ese rumor. Que corre, pero muy fuerte. ¿Y por qué se confirma? Porque la vimos a Romina dentro de la casa que le comenta un compañero. Daniela tenía una foto de mi ex esposo, Walter Festa. Y le dije, ¿de dónde lo conocés? Y no vimos más nada que pasó después. Cuando ayer le preguntó al papá, ¿es verdad que Daniela lo conoce o que salió con el ex marido de Romina? Y el papá de Daniela lo desmiente y dice, eso es totalmente falso. Pero bueno, a mí me dejó, la verdad, muchas dudas. Me gustaría preguntárselo a Daniela a eso, a ver qué pasó con eso. No, no sabe nada más del papá de Tiago. Volvió a la casa, está con sus hijos. Se lo encontró Alejandro, el notero de LAM. Está a unas cuadras de la casa de los hermanos. Ah, no está viviendo. No, parece que está a unas cinco cuadras en lo de un hermano o una hermana y estaba viviendo ahí. Se puso muy nervioso cuando vio la cámara, por eso la apagaron. Pero después se alteró mucho, se puso muy nervioso, se puso muy mal. Pero después pudieron charlar porque al notero ya lo conocían. Como han hecho móviles, ya habían tenido un diálogo. Entonces apagaron la cámara, le dijo tranquilo, habló un poquito con Julio y le dijo que estaba todo bien, que él se había confundido, que ama a sus hijos. Se sigue viendo con sus hijos, no con sus hijastros, porque la violencia había sido con Camila y sus hijastros. Claro, claro, claro. Y está viviendo ahí unas cuadras. Te digo que la perimetral se cumple ahí justito, porque tiene una perimetral de 400 metros. Pero fue a la casa, me parece. Que fue a la casa, me parece. ¿En algún momento que fue? Sí, yo creo que sí. No sé ni idea, no sé eso. Yo escuché, creo, por ahí. Sí, capaz que no es cierto. Vamos a ver, ahora, ¿qué me decías, Eugenia? Por favor, vamos a ver, ¿qué vemos? Ah, cuando se enteran, cuando se enteran.